Música Pueden tomar asiento hermanos y hermanas Un gran saludo a todas nuestras autoridades aquí presentes Saludo también a las hijas del pueblo A las mamás que están presentes también en este lugar Fuerzas Armadas, Policía, hermanos y hermanas Todos hemos sido convocados hoy en este lugar por parte de Dios Además hubo una coincidencia muy bella Día del Señor, el domingo En la que se anuncia la resurrección de Jesús Jesús de Nazaret Que se hace presente también en medio de nosotros Hoy celebramos también la Santísima Trinidad como hemos escuchado Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo La Trinidad del amor Dios mismo, en realidad Aunque no es definible Podemos decir que es amor Si Él pone un nombre propio Diríamos de Dios mismo y su presencia Es esta unidad del amor de Dios presente Ya en la Santísima Trinidad Y que se hace visible, palpable Histórica, diríamos así En medio de nosotros Por eso si hemos escuchado la palabra de Dios atentamente El Deuteronomio, aunque no es un libro histórico Está hablando de una reseña histórica Y del modo de Dios que está presente En este mundo y en esta historia La forma de ser de Dios Es siempre misericordiosa, amorosa Que construye un pueblo Que libera a su pueblo Lo conduce por el desierto Lo lleva a tierra prometida Y lo hace un pueblo próspero Este mismo modo de actuar De Dios en la historia Está presente entre nosotros Si el pueblo de Israel reconoce Que este Dios es Dios Porque ha actuado Y ha actuado buena y sabiamente Nosotros tenemos que reconocer Que también nuestro pueblo Está acompañado Por este Dios histórico O este Dios Que se hace también historia Y justamente estar venido Haber venido acá Haber pergrinado acá Estar en los pies De la Virgen María En esta vocación De Nuestra Señora de la Merced Nos hace también Una evocación muy clara Dios a través De esta Virgen Dios amoroso a través De Nuestra Señora de la Merced Nos acompaña con su amor Se hace todavía Más historia en medio de nosotros Y qué bello Y qué bello Que justamente Hace ya tantísimos años Sepamos que Ella ha participado También junto a las heroínas De la Coronilla En estas huestes En esta forma También de defender La libertad Algo que sea Es historia Pero también Junto a un Dios Que se revela Por eso hermanos Agradezcamos Al Señor Agradezcamos Sobre todo Por la presencia Amorosa De la Virgen María Mujer Esposa Y madre Hay que reconocer esto Aquí Si algo tenemos Todos en común Todos los que estamos aquí Es que somos hijos O hijas Hay algunas mamás Pero todos Absolutamente Somos hijos O hijas Por tanto Agradezcamos En la imagen De nuestra Señora De la Merced En la imagen De nuestra mamita De la Virgen María Agradezcamos Por este amor Grande de Dios En medio de nosotros Manifestada En la Virgen Pero manifestada También en nuestras mamás Y por qué no decirlo En las heroínas También De aquí De la Coronilla Solamente Y por último Les invitaría A reconocer También esto Que se anuncia En el Evangelio Cuando el Señor Nos envía A proclamar Que es Padre Hijo Y Espíritu Y lo dice Claramente Yo Estaré Con ustedes Hasta El fin Del mundo Esta es nuestra Certeza Esta es nuestra Esperanza Este Dios Jamás Nos va A abandonar Siempre Está presente En medio De nosotros Y esto lo queremos Reconocer Y hacer Eucaristía Eucaristía Quiere decir La acción De gracias Nuestra misa Que también Celebramos Hoy Desde este lugar En este lugar Para que A través De este sitio Pueda también Manifestarse Este amor De Dios Presente En nuestra vida Y nuestra historia Amén Amén Amén